y regresamos con las noticias de la entretenimiento y la cultura en Así es Medellín con Andrea Aguilera. André, muy buenas tardes, ¿qué nos trae para hoy? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Hoy los saludo desde la Corporación Cultural Nuestra Gente en el barrio Santa Cruz de la Comuna 2, donde precisamente hoy a las cinco de la tarde y mañana a las ocho de la noche se presentará la obra Títeres al Cielo Abierto de la compañía argentina Manu Mancilla. Títeres a Cielo Abierto es un show para todas las edades, en el que diferentes personajes cargados de humor y diversión nos llevan a conocer sus aventuras y hacer importantes reflexiones de vida. Es un espectáculo increíble, donde estoy yo, bueno, hay otros títeres también, pero bueno, estoy yo que soy el más importante, sí, ok. En este espectáculo, Manu Mancilla les da vida a tres protagonistas, Benigno Escalante, un tierno monstruo anaranjado, Peligro, un pandillero decidido a conquistar el mundo, y Luis, un títere que se arriesga a dejar a su titiritero. En el espectáculo, o sea, descubro que soy un títere y entro en una crisis terrible, terrible de personalidad, porque bueno, no me acepto, tengo problemas, pero luego genera un movimiento de transformación y salgo a la vida totalmente renovado. El ingreso al teatro de la Casa Amarilla se hace por trueque, por lo que los espectadores que vienen a la obra del artista argentino pueden traer artículos de la canasta familiar, utensilios de aseo o libros en buen estado. ¿No es suerte? ¡No!